...de Providencia, Evelin Matei, para contarnos, Carola, cómo lo van a hacer, por lo menos en Providencia. Sí, ¿cómo estás, Karina? Muy buenos días. Y se nota lo que tú dices, que como ya no podemos salir el fin de semana, por lo menos aquí en Santiago, la gente trata de hacer todas las compras de lunes a viernes, cuando falta muy poco para la Navidad. Evelin Matei, alcaldesa de Providencia, está con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Carola. Hola, Karina. Un gusto saludarlas. De hecho, ustedes ayer estuvieron fiscalizando el Costanera Center, que debe ser uno de los centros comerciales más importantes de la capital emplazada en Providencia. Es la verdad el lugar más importante en Latinoamérica, y por eso que hemos tenido un tremendo cuidado. Debo decir que hemos tenido también mucha colaboración de ellos. Han sido muy responsables en tener todas las medidas de seguridad dentro del mall, pero también de exigirle a todos los locatarios que cada uno observe efectivamente todas las normas. Y la gente ha sido también muy responsable. Cuando se les pide que hagan una fila, la hacen, esperan pacientemente hasta que puedan entrar a una tienda. Así que, en general, está funcionando súper bien. Nosotros no solamente fiscalizamos ayer, estamos todos los días fiscalizando. Tenemos mucha gente fiscalizando afuera. Hemos reconvertido personas que se dedicaban a otras cosas en la municipalidad y los hemos, por ejemplo, enviado a que hagan el curso en la Seremia de Salud para que puedan también salir a fiscalizar e incluso iniciar sumarios sanitarios, que como tú sabes, tienen unas multas que son muy, muy altas. Así que, en general, en Providencia estamos con una fiscalización al tope. A los restaurantes, a los cafés, a los lugares donde se congrega más gente. Nuestros patrulleros, también nuestros fiscalizadores, ayudan, por ejemplo, cuando hay una aglomeración, de repente frente a un banco, de repente frente a una FP. Nosotros exigimos y ayudamos también a que se arme la fila en forma correcta, manteniendo la distancia, etcétera. Así que, tenemos a mucha gente en la calle, gente que no siempre ha estado en la calle, que antes cumplía otras funciones. Ellos han sido tan amables y nos han ayudado también a reconvertirse ellos mismos para tratar de mantener, porque la segunda ola que hemos visto y la tercera ola también hemos visto en Europa, puede ser igual de mortal o peor que la primera ola. El problema es que los chilenos ya estamos, y en general todas las personas en el mundo, ya estamos un poco cansados, ¿no es cierto?, y agobiados con esta cosa del aislamiento, de tener que estar solos. Entonces, hay mucho más gente que ya no está dispuesta a cumplir las normas. Y por eso es que yo creo que la autoridad tiene que ser muy estricta, porque en realidad al final es por el bien de todos nosotros, ¿no? Es duro ser estricta, no me gusta ser estricta, pero la verdad es que al final es como, uno tiene que ser como la mamá que se preocupa de todo, y eso significa también poner reglas claras. Karina, tiene una pregunta. Bueno, aprovechar de comentar, Carola, que el manejo de las autoridades femeninas respecto de la pandemia ha sido muy bien evaluado en el último tiempo en todo el mundo, así que también hay algo que nos distingue y que tiene que ver también con esto de preocuparnos de que se cumplan todas las medidas sanitarias, como decía la alcaldesa. Ahora, ¿cómo se va a controlar el tema del aforo? Porque aquí hay medidas que se han ido tomando incluso las últimas 24 horas en centros comerciales, que son cerrados, donde se habla de que no se ha respetado el aforo de 8000 personas. A uno, 8000 personas le llama la atención. Sin duda es una cantidad muy importante. Entonces, ¿cómo controlar eso y que funcionen las aplicaciones que tienen para contar gente, que no fallen los mecanismos tecnológicos también, Carola? Claro, de hecho, ayer hubo, Karina, un problema en el Mall Plaza Oeste, precisamente porque el aforo se superó. Bueno, nosotros en realidad tenemos conversaciones permanentes con los distintos centros comerciales y con los dueños. Y ellos saben que en Providencia somos muy estrictos y que les pueden, no solamente yo ver multas que son muy altas. Lo que a ellos más les duele es cuando uno sale en la prensa diciendo con nombre y apellido, en este centro comercial no se están cumpliendo las normas, porque eso les aleja a la gente. Así que, y ellos saben, digamos, que a nosotros no nos tiembla la mano en denunciarlos públicamente con nombre y apellido, digamos. Porque en realidad nosotros como autoridad tenemos que darle la tranquilidad a la población de que cuando concurra a un lugar no se va a contagiar. Esa es labor nuestra, de las autoridades. Y en ese sentido estamos trabajando, como les decía, con mucha cercanía. Nosotros veníamos trabajando con nuestros centros comerciales, con nuestros pequeños emprendedores, con nuestros locatarios, desde que yo asumí. Por lo tanto tenemos ya una relación muy estrecha. Y ellos saben que nosotros les damos todas, todas, todas las facilidades y al mismo tiempo somos súper estrictos. O sea, las cosas bien hechas, todo lo que sea posible, si quieren tomarse parte de las veredas, todos les ayudamos. Pero somos súper estrictos. O sea, que no nos confundan por buena persona con tonto. Y en ese sentido estamos trabajando con las autoridades, con la Seremia de Salud, con todo tipo de autoridades que nos puedan ayudar en esta materia, con carabineros, con la PDI, naturalmente, etc. Con la Fiscalía Regional Oriente siempre también mantenemos un contacto muy fluido. Ellos han sido muy diligentes también en llevar a los tribunales, a las personas que no están cumpliendo. Y nosotros tenemos mucha gente fiscalizando. Así que los aforos en Providencia se están cumpliendo. Pero además nosotros tenemos mucha colaboración de nuestros vecinos. Cuando los vecinos ven algo raro nos llaman inmediatamente al 1414 y saben que nosotros vamos a acudir también en forma rápida. Así que se ha ido armando, ¿no es cierto?, como una red de instituciones. PDI, Carabineros, la Seremia de Salud, nuestros funcionarios, la Fiscalía, todos trabajando en conjunto con la ciudadanía que nos ayuda a fiscalizar y a mirar y nos advierte de cosas y con nuestras propias fuerzas, ¿no es cierto?, de fiscalización y de patrullaje que en el fondo están todo el tiempo en la calle. Así que en Providencia lo tenemos bastante eficiente. Alcaldesa, muchas gracias por estar con nosotros hoy, muy buenos días. Buenos días a todos ustedes, que tengan un lindo día. Muchas gracias. Y tal como lo decía ella, al final la fiscalización, Carina, tal vez de la gente que está presente en todas partes, que pueda advertir mucho más que los propios fiscalizadores que se dedican a eso, es muy importante. Esa denuncia hace que ellos lleguen rápidamente y que se puedan solucionar los problemas que pueden estar ocurriendo. Claro, y parte de la prevención también pasa por uno mismo, pasa por las medidas que uno pueda tomar de autocuidado y no acercarse a lo mejor a aglomeraciones, tratar de hacer las compras en lugares que sean un poquito más aislados, por lo menos ventilados. Es el momento también de potenciar entonces los pequeños comerciantes que están en otros barrios, no necesariamente en los centros comerciales. Muchas gracias, Carola, y gracias también a la alcaldesa. Buenos días. Ok. Bueno, estamos...